Y tal como fue mencionado en la conferencia de prensa pasada, el Estado vería un incremento sustancial en el número de casos positivos debido primordialmente a las celebraciones decembrinas, a las de fin de año y a las compras en los días 5 y 6 de enero. Evidentemente los contagios se derivan de la falta de lacato a las medidas sanitarias restrictivas y de bioseguridad por parte de la población general. Es preciso advertir que este incremento de casos, lo que estamos viviendo el día de hoy, se mantendrá en ascenso todavía y por lo menos durante las próximas semanas, teniendo su punto más álgido, su punto más alto entre los días 20 y 30 de enero, fechas entre las cuales podremos vernos saturados e inclusive rebasados en nuestra capacidad hospitalaria, misma que hoy se encuentra por arriba del 85 por ciento. Es decir, en este momento el sector salud de Hidalgo cuenta con menos del 15 por ciento de disponibilidad de camas para la atención de los casos graves asociados a la COVID-19.